Yo creo que hay una necesidad de contar que este río de Duero es importante, que hay un montón de proyectos vinícolas ligados al cauce y que no acaban la frontera con Portugal, sino que es un río de vida, un río de vino. El Congreso surge de una iniciativa de ITACIL, que es un organismo de la Junta de Castilla y León, para la promoción y la defensa de los vinos y de los alimentos de la zona, y que quería dinamizar la cultura vinícola coincidiendo con los premios Zarcillo, que en esta edición se celebran en Burgo, y también con una iniciativa, una tercera iniciativa, que eran los Palacios del Vino, que en la misma ciudad acogen a bodegas de todas las denominaciones de origen de la región para dar a probar sus vinos al público. Entonces, se ha sumado todo en estos días en Burgos y Burgos se ha convertido en la capital del vino de España o de Europa, porque hemos traído para este primer Duero International Wine Fest a expertos de muchos sitios muy diferentes, de Alemania, de California, de las antípodas, de Francia, y periodistas. Entonces, yo creo que ha sido algo muy positivo. Los objetivos están cumplidos, que es un poquito dar a conocer el enorme patrimonio vitivinícola de Castilla y León, pues primero en España y luego en todo el mundo. Ha venido gente de un montón de países y yo creo que los objetivos están plenamente cumplidos. Siempre quedan cosas por hacer, pero vamos, prometemos dar satisfacción a estas necesidades en los próximos años. La acogida de esta edición inaugural ha sido excelente, porque las plazas se agotaron en pocos días y solo hemos tenido buenas críticas. Y eso, que una primera vez siempre hay cosas que pulir y que mejorar, pero la gente está muy contenta y muy entusiasmada. Gracias por ver el video.